¡Suscríbete al canal! Dale, hacerme el favor, dale, anda ¡Te voy a pirar acá hasta que apretes las cosas y te suscribas! Porque es que joda esto, boludo, escúchame ¿Ya está? Ya sé que no lo hiciste porque sos un solete Pero igual, si lo haces te quiero un montón, y si no, bueno, solete Me voy a la mierda, chao, ahora va a tener la teta Me parece que me queda un poco lejos esto, ¿no? Ah, no, 700 metros nomás, son 7 cuadras A ver, no me daña, ¿cuánto tarda hace 7 cuadras? Vení Y más rápido que nosotros lo hace seguro, ¿eh? Oh, hicieron verga todo, boludo Dale, el hombre que araña, el hombre que araña Va a los pedos porque es una araña Es verdad eso Ok, vamos a hacer una cosa, espera Vamos a agarrar Y vamos a cambiarnos el traje porque ya me tiene los huevos lacios este traje No me gusta, a mí es raro, no me hallo, ¿me entendés? No me encuentro conmigo mismo Voy a ponerme uno que por ahí diga que no me va a gustar Pero por ahí me va a gustar igual Este que es verde, es porque es verde, es una mierda este, mirá, este Es más raro A mí me gusta este, boludo, ¿qué querés que te diga? Para mí ese es mejor, bueno Este es como un traje de la araña armadurística Vamos con este Maravillosa de bandera grande La araña loca Se cagaron a tiro Debería haber sido Yuri por ahí, estaba regalía Ah, el Spider-Bot, boludo, mirá Spider-Bot, vaya Increíble que sobrevivieras a esto ¿Es un teléfono? Llamada de Vinny ¿Dónde diablos estabas? Doña Policía atacó el almacén de la calle 3 Doña Policía Uh, fue Yuri Pensé que habían sido los chabones ¿Qué es lo que tenemos para esta noche? Viejo, ¿te golpeaste la cabeza? ¡El espectáculo! El jefe los quiere atentos Mueve el trasero, nos vemos en el punto de encuentro Ay, la puta que me apareó El espectáculo Seguramente Hammerhead planea algo con los jefes Debo averiguar qué es Será mejor seguir al tal Vinny Ojalá pueda llegar a tiempo al hospital Vamos Está re caliente la China, eh La China está Cuando Yuri salió de la estación Dijo que iba a dar una lección sobre miedo Pero eso no fue lo que más me asustó Fue la mirada que tenía He visto esa mirada en muchos criminales Pero nunca en una policía Y porque está re loca De matar a los enemigos A los amiguitos Fuiste, boludo ¿Qué haces? ¿Cómo te van a matar a tus compañeros policías? ¿Qué te querés quedar? ¿Contento, pelotudo? ¿Qué va a un braraña? ¿Qué le hace lo libreto? A ver Vinny, 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 Vichy Y ahora Recibo varias señales Pero debo acercarme Para identificar la de Vinny Oh, este es un bardo, boludo A ver Solo me falta aislar la señal A ver No, no es Vinny No, no es Vinny A ver A ver Al hijo de puta Corre, Spiderman No, no es Vinny Que sea Vinny, por favor, por favor A ver No es su número Demonios Uy, la puta que lo parió ¿Dónde está este pelotudo? Creo que esta es la correcta Muy mal No Vamos, vamos Tiene que seguir aquí Ese es Ese es Es este Solo porque sé que Si no no puedo entrar De ninguna manera Allí está Vinny Mejor me acerco Pero no mucho Según Vinny Hammerhead Tiene planeado un espectáculo Y dudo que Esté relacionado Con Broadway O mejor dicho Será Zero Broadway Esta noche Nos vamos, eh Vamos, Vinny Dame algo Eres mi esperanza ¿Qué haces, Vinny? ¿No me ves? Soy una araña incendiaria Estoy arriba tuya, señor Mala jugada, Vinny ¿Sabes cuán valioso Era ese estacionamiento? Hammerhead está muy tranquilo Desde que se perdió A los otros jefes Supongo que es algo Que los incluye A ver A ver Vamos a ver Cómo es El reino del revés Con este pelotudo Que me hizo Dobla palor Dale, hijo de puta Soltate de la pared No se suelta de la pared Ah, no Es una mierda No se suelta No lo puedo soltar ¿Qué es lo que hace? Y si no se suelta De la pared Este Joey tiene mierda Que tiene un problema Que se queda pegado Mirá Y la mano también Ya, rompí todo Soy un pajero ¿Qué le pasa Al hijo de puta? ¿Cómo no se va a pegar Se despega de la pared? Dale, Vinny Dale, no Subiste al auto, boludo Dale Puta madre que lo parió Odio Tiene que hacer todo de nuevo, boludo No puedo tirar con un misil Nada Dale, Vinny La puta que te parió Mala jugada, Vinny ¿Sabes cuán valioso Era ese estacionamiento? Hanarget está muy tranquilo Desde que secuestró A los otros jefes Supongo que es algo Que los incluye Como odio Que me hagas estas cosas ¿Sabes que había Uno que estaba bugueado? Que había que perseguir unos drones Y cuando llegabas al último Cuando disparaba la tira daña La tiraba para cualquier lado No quiero decirte Cómo conducir Pero no te pases Por lo menos Finge que te importan Las normas A ver A ver Aquí debe ser Donde Vinny Se reunirá con su equipo Sí Voy a escuchar A ver si me entero De más detalles Del espectáculo ¡Ay! Cómo me rompe la bola Con esto Andá escuchando Conversación ajena Boludo ¿Cuándo saldremos Para la construcción? Luego ¿Quiere iluminación de ambiente? Me encanta el drama Bueno Avísame si ves allí ¿No? ¿Sí? Le dije que nos viéramos aquí Lo que sea que ocurra esta noche Será en una construcción ¿Pero en cuál? Hammerhead controla Como media docena Ok Ahora me ves Yo tomaré tu lugar Puedes irte gracias Ok Donde hay conversaciones Para escuchar Allá No Acá hay otra Espera Lo de esta noche Es al este o al oeste Lleve y llover Vamos Sí ya Lo siento Es por mi problema de oído A veces no entiendo bien Una construcción En el lado oeste Más preciso Pero no lo suficiente Mejor sigo escuchando A ver ¿Por qué no descansas? A ver un cachito Allá Allá hay unos autos Acá ¿Qué concreto? ¿De qué están hablando? Revisaré las mezcladoras ¿No será que estos pelotudos Están acá siendo como unos giles Están Muy bien ¿Te imaginas si puso una empresa de construcción? Y estamos todos como unos pelotudos Preocupándonos Oye Es la construcción de la parada A en la 34 El tren G ni siquiera va por Manhattan ¿Qué te pasa? Oye No me molestes Que soy de Jersey En la 34 Entiendo Cielos La construcción de la 34 Es en Hudson Yards Listo Hammerhead planea hacerles algo a los jefes Hoy en Hudson Yards Ay Debo asegurarme de que estos tipos No puedan ayudar esta noche Ok A ver acá Bueno Eso no arrepiento ¡Que venga alguien ahora! Necesitas tiempo libre ¡Spoiderman estuvo aquí! Ah, voy ¿Eh? ¡Listo! Perfecto Bueno Me falta el gordo ese Y el otro Listo Perfecto Ok ¿Y ahora qué? Mirá cuando le sale fuego La cabeza como un Ghost Rider Pero de Spiderman El Spider Rider es El Ghost Rider Mirá 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 Si es de noche ¿Qué? Le cambié la ropa A Hammerhead Ser un criminal normal Sí, o sea Administrar un negocio de residuos Vestirse con ropa deportiva Comer muchas albóndigas Estafar de vez en cuando ¿Por qué tiene que aspirar a tanto? Quizá por la placa que tiene en la cabeza Ojalá todavía le lleven Si llegas a ver a Hammerhead Seguro hará algo de lo que se arrepentirá Esto de quedar acá me quedó re lejos Hey, Peter Hey, Peter ¿Por qué lo preguntas? Cierto Aún no hablamos del sentido de Arachnigal Te enseñaré en la próxima lección Mom Sí No, estoy bien Estoy en el hospital ¿En el hospital? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? ¿Alguien vino después de...? No, no, no Nada de eso Es solo que... Digamos que salteé de un puente ¿Tú qué? Yo salteé de un puente En Queens ¿Y? Voy a buscarte No, no, no Estoy bien Solo me rompí un dedo del pie Sabía que no hay nada que puedan hacer por eso Solo te desean suerte Miles No puedes estar haciendo esas cosas Eso lo sé ahora Lo digo en serio El negro se acaba de romper Si no tengas poderes No eres indestructible Sí, pero se rompió un dedo Tampoco que se hizo pija Saltó de un puente y se rompió un dedo Dale Yo salto de un puente Pero rompo todos los huesos, boludo A ver ¡Ayuda! ¡Sáquenos de aquí! El jefe de los Maya Miren nada más El insecto Justo a tiempo para la transmisión ¿Transmisión? ¿Qué va a hacer en live? ¡Miramos un streaming! Luego lo van a matar Buenas noches, Nueva York Bienvenidos a nuestro show de hoy El cambio de guardia ¿Qué pedo? ¡Ah! Ya entendí Para eso querían el cemento Lo van a enterrar vivo En vivo ¡Sí! 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 ¡I remember! ¡Ayuda! 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 Este va a ser el problema Volvieron a estudiar la mezcladora No hay rastro de Yuri De verdad llegué primero No, no, no Pégale, 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 pégale Ahí va Ahí está también ¿También quieres robar el cemento, araña? ¡Alguien en la mezcladora! ¡Oh! ¿Qué pasó acá? ¡Oh! Está listo ¡Oh! ¡Oh! Uy, a este que hay que ver con la puerta ¡Oh! No le voy a poder pasar esto ¡Bichito! No, es imposible Tras, estoy en un bardo bárbaro Sin poder curarme Esto es muy difícil Si no apago la mezcladora Los jefes morirán Sí, pero sí No, va a ser re difícil Va a ser re difícil Sin poder curarme ¿Cuánto va de gameplay? ¡Oh! Esto dura como una hora, boludo Porque sabés las veces que voy a perder, ¿no? Y no lo pienso editar Porque ustedes tienen que ver De jugar como una persona normal Mirá La detuve Por ahora Editaré que lleguen a los controles ¡Allá! Alejaré a ese tipo de la mezcladora ¿También quieres probar el cemento a la arma? ¡Allá tiene la mezcladora! ¡Te haré pedazos! ¿Por qué no le pegás al de la mezcladora, pelotudo? Me pego al otro Es un idiota Espero haber llegado antes de Yuri Que no vuelvan a la mezcladora Aún no hay tanto cemento No dejaré que aumente Al del fondo Al del fondo ¡A ese no! Al del lanzacohetes, boludo ¡A ese! Ah, bueno Y le pega al otro, boludo No, estos son los... Estos son re forro, boludo ¡A salvo de nuevo! Por el momento ¿Por qué no le pega? No te puedo creer, boludo Y volvieron a activar la mezcladora ¡Vente, hijo de puta! Es imposible Los jefes deben resistir un poco más Me va a morir Me mató Oh, esto va a ser imposible Vos tenés que ver cómo está el joystick, boludo Lo estoy haciendo verga Estoy jugando con otro que tengo Porque me toca el joystick justo ahí Y no le puedo dar al... Tengo que hacer un movimiento medio místico en la mano La detuve Por ahora Evitaré que lleguen a los controles ¡En el aire! ¡Te aplastaremos la cara! Volvieron a activar la mezcladora ¿También quieres probar el cemento, araña? Espero haber llegado antes que Yuri ¡Vágen en la mezcladora! ¡Viva! ¡Viva! ¡Aún no hay tanto cemento! ¡No dejaré que aumente! ¡Listo para una nueva nueva error! ¡Bichitos! ¡Miren arriba! ¡A salvo de nuevo! ¡Por el momento! ¡Te romperé, amiguitos! Alejaré a este tipo de la mezcladora Estoy curando ¿Cómo le queda el poder del traje? ¡Mil año! ¡Mil año le queda el poder del traje! ¡Si se mantuvieran alejados! ¡Homer, que eres más fuerte que mi! ¡Pero el tuve que matar! ¡Prepárate para sufrir! A ese no le puedo pegar, es imposible Ese hijo de puta, boludo ¿Sabes qué le falta a este mapa? ¿A este mapa es imposible? A esta parte, mirá ¿Sabes qué le falta? El de la ametalladora le falta nada más Es el único ¿Por qué carajo no tengo el coso, boludo? El poder del traje ¿Cuánto le falta? ¡No puedo rendirme! ¡Ahí va! ¡A ver si puedo! ¡No, gordo, no! ¡Ah! ¡Cuánto van a venir, boludo! ¡Cuánto van a venir! ¡Dale! ¡Es imposible! ¡La puta madre que lo parió! ¡No puede ser, man! ¡Ya, espacó de nuevo, boludo! ¡No lo detuve! ¡Por ahora! ¡Evitaré que lleguen a los controles! ¡Alejaré a ese tipo de la ametalladora! ¡Ahí tiene que pegar! ¡Que ese que me rompe la bola de los misiles! ¡No hay rastro de Yuri! ¿De verdad llegué primero? ¡Aún no hay tanto cemento! ¡No dejaré que aumente! ¡Hora de morir, héroe! ¡Alejaré a ese tipo de la ametalladora! ¡No hay quien en la ametalladora! ¡Alejaré a ese tipo de la ametalladora! ¡Alejaré a ese tipo de la ametalladora! ¡El cemento! ¡A salvo de nuevo! ¡No puedo mover los pies! ¡Se romperé, amiguitos! ¡Ahí esté! ¡Esto es imposible! ¡Amergen es un hombre evolucionado! ¡Y se hará cargo de la ciudad! ¡Cómo verga algo! ¡Alejaré a activar la ametalladora! ¡En este cuento me van a pegar a la vez, boludo! ¡Es imposible esto! ¡Amergen es más fuerte que nunca! ¡Aleонь es más tranquilo! ¡Ja,spéz! ¡El hombre se ha formado ha traído a otros caballos! ¡Alguien ordenó una lapa de sardinas con poliérteros a rayas! ¡Que no vuelvan a la ametalladora! Ah, ni el otro, los vamos! No, 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 no No, no, no Hijo de puta No apago la respiradora, los jefes morirán No hay cemento, que alguien se encargue ¿Cuánto le falta al poder del traje? La concha de mi vieja No puede ser, boludo No, no Esto es una pija, boludo Es una poronga No puede ser No puede ser Este yeso de mierda No voy a ganar nunca, boludo, esto Imposible La detuve Por ahora Evitaré que lleguen a los controles No hay rastro de Yuri Y volvieron a activar la mezcladora ¿También quieres robar el cemento, araña? Aún no hay tanto cemento No dejaré que aumente Me sacó toda la vida, boludo Toda la vida con una caída sola Estaba lleno No, al otro Hijo de puta Al otro A este pajero Más de lo mismo y es fin Hammerhead es más fuerte que nunca Morirá ¿Alguien ordenó una lata de sardinas con poliéster a rayas? El cemento va por la mitad No puedo rendirme Los gentes deben resistir un poco más ¡Hijos! Sería más fácil derrotarlos si soltaran los escudos Alejaré a ese tipo de la mezcladora ¿Se murió? ¿Qué onda? Si no apago la mezcladora Los gentes morirán ¡Que salga más cemento! ¡Ven aquí, pendejales! ¡Que se mantuvieran alejados! ¡Vamos a morir! 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 ¡Otro más, boludo! ¡Gajame echar los huevos! ¡Otro come tierra! ¿Cómo harán para no derramar nada adentro? Es imposible esto, man ¡Ah! ¿Cometierras? ¡Yo qué sé! ¡Invéntate tú un nombre! ¡Qué original! ¡Que no vuelvan a la mezcladora! Lo que te había dicho me faltaba ¡El gordo de mierda ese, boludo! ¡Nada, es imposible! ¡Olvidate! ¡Olvidate! ¡Olvidate, man! ¡Olvidate! ¡Que alguien se encargue! ¡No me maté la concha de tu madre! ¡No me maté la concha de tu madre! ¡Hzlich! ¡Me rompí en la mezcladora! ¿Lo podés creer? Ese era el último que podía ir a la mezcladora Ok, perfecto El gordo no puede ir a la mezcladora Así que estamos ¡No, no! ¿Se fue? ¡No! No se fue, boludo No te puedo creer Me voy, me voy a dar la verdad Chao Chao, hasta luego Dejame recuperarme, boludo ¡Dale, dale! ¿Quién va a la mezcladora? ¡Pero si no había nadie más! Nada, siguen apareciendo los conchudos Me va a matar este gordo de mierda, boludo No te puedo creer No te puedo creer esta mierda, boludo Es imposible ¡Nah, no puede ser! No, es imposible, boludo Tengo todo en rojo los cosos Ahí está, gordo Quedate ahí adentro ¡No puede ser, boludo! ¿Sabes lo que no puede ser? No puede ser No puede ser No puede ser Ah, bueno Por lo menos va por la mitad Bueno, bueno Va por la mitad Va por la mitad No te puedo creer, boludo Voy a tirarle todo ese gordo Porque Me volvieron a activar la mezcladora Puede ser, boludo Si no mato a este gordo No importa que no mate a nadie más, boludo No, si no mato al gordo ese Es imposible de pasarlo Es imposible O sea, no tengo chance O sea, o lo mato O lo mato Ya fue todo Es un problema Qué gordo, hijo de puta, boludo Qué gordo, hijo de puta, boludo No puedo rendirme Volvieron a activar la mezcladora Todos creen que los estudos son lo máximo Pero honestamente Ay, no Si son super También quieres probar Esta en vez ¿Tiene la mezcladora? Otro come tierra ¿Cómo harán para no derramar nada adentro? ¿Come tierra? Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Chivo Yo qué sé Inventas de tú un nombre ¿Qué tal tu muerte? ¿Qué original? Vas a caer ¡Váiganlo de vuelta a tierra! Si no apago la mezcladora Los jefes morirán No puedo movernos blanco ¡Ayúdenos! Y se hará cargo de la ciudad ¡Básalo mismo y es humilde! O sea que tenía 100 cosas, boludo Para pegarle No le pegueo ninguna Es imposible este gordo, boludo Es imposible, te juro O sea más ¿Con qué más tirarle? O sea No No Que no vuelvan a la mezcladora No, 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 no La mezcladora hizo corto Y ya no se puede apagar ¿Y ahora? ¡Y me mata! ¡No te puedo creer, boludo! ¡No te lo puedo creer! No, no Es increíble esto, boludo Es increíble Es increíble Vamos a matar al gordo Al gordo, al gordo No puedo mover los pies ¡En el aire! Alejaré a ese tipo De la mezcladora Listo para una nueva nueva Yo me encargo de este payaso ¡Báquenme de aquí! ¡Ay, payaso! ¡Estamos perdiendo mucho personal! ¿Qué tengo para tirarle? ¿Esto? No se muere más, boludo ¡Es re duro! ¡Dale, hijo de mil puta! ¡La concha de tu vieja! ¡Al fin! ¿Y ahora? ¡Al fin, boludo ¡Al fin! ¡La concha de mi vieja! ¡Dios mío! ¡Por Dios! ¡Qué poronga! Mirá, mirá de idiota Todo lo que hace ¿Por qué no subís corriendo? ¡Pelotudo! ¡De una vez! Mirá, aparece el gordo Choto de Hammerhead ¡Boludo! ¡Hasta mañana! Les mando un beso grande Los quiero un montón Suscríbete a estar jugando con Natalia Sígueme en Twitter Miren el video anterior Miren el video siguiente Miren la chota Me da una bronca Cuando pasan estas cosas Rompería todo ¡Chau! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!